Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. A las 10 comienzan las noticias. Hay barreras que son psicológicas. Por ejemplo, que el kilo del pan supere los mil pesos o que el dólar baje de los 500. Y en el caso de los combustibles, la barrera es que la paleta de la benzinera diga mil. Un temor reactivado por ocho alzas consecutivas, la última de ellas hoy. En medio de excelentes cifras macroeconómicas, el bolsillo se resiente con esta inflación cotidiana. La mitad del precio de la benzina es impuesto, pero dicen el gobierno no lo eliminarán porque el tributo afecta más a los más ricos. Bueno, claro, recauda mucho dinero. Hoy puso sumurgencia al proyecto para perfeccionar el mecanismo estabilizador de los combustibles porque litro a lucas a un mes de las municipales, todo gobierno trataría de evitarlo. Estos son los otros hechos relevantes de la jornada.